Bueno muchach, hoy venimos aquí con los niños huérfanos les venimos a comprar ropa y zapatos de parte de Eloisa Eloisa Montes y Café Verde muchach y pues acompáñanos, vamos a ir a ver si están si están los niños allá arriba acompáñanos muchach vamos chau amén mira como están? i bien not No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién quiere zapatos? Yo. ¿Quién quiere ropa? Yo. Vamos, pues. Vamos. ¿Quién se abarcan a nosotros? Ustedes dos. Ustedes dos. Solo uno que se va. Ajá. Si no, no va a quedar. ¿Quién se abarcan a nosotros? Oh, aquí afuera nada más. Ah, bueno. Entonces, a ver si se pueden. Ah, bueno. ¿Hay otra cosa adentro? Ustedes. Vení. Henry. ¿Cómo está ahorita? Como no se quiere quitarlo así. ¿Qué querés? ¿Querés tenis o querés...? Tenis. Tenis. Pero venden aquí. O. ¿Y tú quieres caite o tenis? Tenis. Tenis. ¿Usted? ¿Qué quiere? ¿Caites o tenis? No, a ver si. No, 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 no. No, no, no. ¿Este no vamos a poner? ¿Quieres pantalón? Pantalón. Pantalón. Luce pantalón o vestido. Pantalón. Pantalón. Lícra. Vamos a ver. Para lícra. Bueno, muchas. Y aquí yo creo que es donde vivimos. Aquí es donde duerme la nana. ¿Qué? 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 Aquí es donde duerme la nana. No, allá de ahí. ¿Y aquí quién duerme? Usted. Usted. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? No, muchas gracias. Vamos a ir. Vamos a comprar. Vamos a ir. ¿Sabe su cumpleaños? ¿Sí? Sí, cinco años. ¿Va a comprar? Sí. Ah, entonces se va a caer bien. ¡Gumpa! No, 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 no. Sí, no, 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 no. Por ahí. Sí. ¿Sabes si nos gusta ahí? ¿Te gusta ese pantalón? ¿Decí la verdad? ¿Sí te gusta? Sí, tengo lícras. Sí, sí. Sí. ¿Qué decís? Lícras para ahí, no te gusta el pantalón. Me gusta. ¡Mira! Sí, qué bonito. Es que no bajando una ahí. Bueno, sí. Sí, tengo de esos también. ¿Hay más? Hay más, mira niña. Esas son licras. Esas son licras. Esas son licras. Esas sí? Bueno. ¿Y qué valen esas licras? 35. Ajá. Ahora una blusa. Una toallera. ¿Pero será que le queda eso? Sí. Porque tengo... Hay estampaditas ahí. No. No. Sí. Tira usted. Sí. Ah, es pantalón. Es pantalón, pero... ...como estilo licras, ya sé. Ajá. Tengo... Tengo este vestidito también. Pero me gusta así. Vea. ¿No te gusta? Ahí está. Ah, le queda pues. ¿Se quedó? Jalita le queda. Jalita le queda. ¿Está bien ahí? Ya terminaron de elegir todo. ¿Tu ropa? Ya. ¿Ya están todos? ¿Está con la madre padre? No. Ya le hicieron... Le compramos a Doña Casa también una blusa y una cifalda. Y a... A Zenaida también le compramos. Y a la mamá también va. También. Y a los niños. 1 en 4 minutos y la otra... ...mall decir? 8, 9, 10. 5. 10, 15. Pura matemática. Ay. Mira. 5. 6, 11, 4, 15. 11, 16, 17, y 4, 29. ¿Cuánto es? 490 490 Y faltó el pantalón del nene ¿Tengo un pantalón? Sí 490 ¿Zapatos como para ello? ¿Qué número? ¿Qué clase de zapatillo te ves? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? 30 30 ¿28 no le quedas? ¿Bien? 20 Ah, está bueno, mira eso Ah, pues no te voy a echar tu pie Una voz, espérate ¿Te quedaron? ¿Te gustaron? ¿Te gustan esos? Me gustan Este Este no es el pie De el otro Ya le compramos la ropa a los niños Ahí que le estamos comprando ya los tenis Como pueden ver Ponelo en el otro Ya estamos comprando los tenis ¿Te gustan? El otro pie El otro pie Están muy felices, muchachas ¿Te gustan los morris? ¿No te gustan los zapatos? Sí Te quedaron ¿Te quedaron o te quedan muy apretados? Estos son unos zapatos de ella, miren Estos son los zapatos de ella, miren Estos son los zapatos de ella, miren Ahí está Como un golpe Porque le sobra aquí ¿Cómo va a poner acá el certín? Sí, va Va Estos son llamados Este es el rojo El rojo Este es el que está cocido Este es el otro Este es el de abajo El negro Entonces está 150 Le da menos 120 Le dejo Y hay de este también Vaquitos para negro Igual 120 120 120 120 Pues cualquiera está bien Este cabrón Es 8 Es 8 Es 8 Es 10 Sí, porque después se lo hago en su piel Y debe grabar Es 10 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 10 Es 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 10 ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién tiene cosillas? Ya van 3 Ya van 3 Los que le puede dejar a 120 ¿Quién falta? ¿Cómo lo dejaré? 130 130 Los de la nena ya le compraron a la nena? Sí ¿Dónde están los de la nena? Ah, estos son los de la nena más pequeños Sí De su nena Ah bueno Le quedó el suelo La otra nena Bueno, entonces ya se la compró Bueno, ya se la compró Está chupón Paramos chan, se acabó ahí la luz Pero... Ahorita vamos comprando ¿Qué te pasó en el labio ahora, Ronette? O mordió la novia el labio? ¿Qué pasó ahí? Sí Es bueno ¿Qué suerte? ¿Qué suerte? No, sí No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Bueno muchachas, ya terminamos de comprar la ropa y los zapatos de los niños. ¿Ustedes le compraron a todos? Sí, a todos. ¿De su ropa y zapatos? Sí, gracias. ¿A todos? Sí. Solo que el Café Verde mandó 500 quetzales para que se les comprara ropa y zapatos. Bueno muchachas, ya terminamos de comprar todo a los niños y también a la abuela creo yo. Y Eloisa Montes mandó 700 quetzales para comprar la ropa y zapatos. De las dos se agarraron para comprarla a todos. De las dos se agarraron para comprarla a todos. Una muchachas y de parte de una suscriptora llamada Amor número 2 mandó 180 quetzales que se les va a entregar a mi efectivo. Entonces les voy a dar. Es la mamá de la niña. Es la mamá de la niña. Aquí tienes 100, 150, 160, 170 y 180. Esto dijo ella que serviría para la medicina de ella, ¿verdad? Sí. Pero como hubo otro suscriptor que mandó para medicina que lo use mejor ella para sus gastos de ahorita, ¿verdad? Ah, vaya gratis. No sé si usted quiere decirle algo a las personas que mandaron él. Muchas gracias Amor número 2. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga por lo que mandó. Muy bien. Bueno muchachas y no olviden suscribirse al canal. Dele click a la campanita. Gracias. Y si quieren comunicarse con nosotros está nuestro número de teléfono que es 4159-2705. También ahí a Café Verde, también gracias a él y a Eluaiza que ellos también mandaron para la ropa de los nenes. Muy bien, gracias. Díganle gracias a sus padrinos. Gracias por mi ropa, díganle y por mis zapatos. Gracias por mi ropa. Y por mis zapatos. Está muy bonito lo que me compraron, díganle. Está muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Les gustó, ¿eh? Sí. Va, mándenles un beso ahí y un abrazo. Mándenles pues. Te quiero mucho, te quiero mucho madrina y padrino, díganle ahí. Te quiero mucho padrina y padrina. Te amo mucho padrina y padrina. ¿Vos? Te amo mucho padrina y madrina. Eso. Y a la nena. Mami. Decíle adiós. Decíle adiós. 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 Decílele a tus padrinos. Dios diga tú. No quieren. No quieren. ¿Ya mami? Bueno, muchachas. Que no se olviden. No se olviden comentar en los videos y compartirlo, muchachas. Y les invito a que se suscriban, muchachas. Tienen like al video de los güeros chispudos. Denle click a la campanita que les aparece de abajo para que le lleguen la notificación. Y también que no se olviden que una de las cosas más afortunadas que le pueden suceder en la vida, es tener una infancia feliz. Bueno, muchachas. Hasta la próxima. Flauso. Adiós. Gracias. Los queremos. Me pedimos disculpas a los más descriptores porque no le pedimos comprar de una vez la medicina de la niña, porque nos agarró la tarde y la lluvia. Posiblemente vendrían mañana, ¿verdad? Sí, posiblemente vendríamos mañana a comprar. Gracias. 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 Gracias.